No recuerdo lo que hice de eso que te hice No pasó, no pasó Y te quedo entre los cuernos De eso no me acuerdo No pasó, no pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Sabes que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Y yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó No me acuerdo Parece que sí es cantante, ¿no? Pero... Parece que duele la voz de la hijita Baila como una señora Como un poquito más grande Eso no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Entonces, yo no me acuerdo ¡Gracias!